Bueno, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones. En este caso vienen trabajando con un plan estratégico que es importante para el desarrollo de la provincia, donde se hicieron diagnósticos en distintas zonas, que se han planteado y se han delineado ejes en donde Misiones tiene que empezar a trabajar en lo productivo, no solo la parte primaria, sino también la industrial. Por lo tanto, hoy lo que nos trajeron desde la industria de la provincia es mostrarnos todo lo que va a ser el plan y empezar a generar en la zona sur un interlocutor que también empiece a insertarse en los lineamientos provinciales que nosotros necesitamos. Si bien vemos que el diagnóstico es prácticamente lo mismo en las distintas zonas que nosotros vemos con respecto al tema producción primaria. Entonces, en la charla que íbamos hablando, se hablaba de un mercado, de una industrialización y una producción primaria. El mercado, como yo les digo, no podemos poner precio, pero sí tenemos que empezar a ver un mercado que tenga demanda de algún producto, qué cantidades tienen esa producción, si es viable la industrialización que tengamos en la zona y después trabajar fuertemente en la producción primaria. Nosotros tenemos ya productores que están trabajando, por ejemplo, en piscicultura, en apicultura. No hablemos de yeromate porque es una actividad más fuerte que tenemos. Y buscar distintos nichos que por ahí no lo estamos viendo y empezar a potenciar. Bueno, dentro de eso hay un trabajo muy lindo que hizo el Ministerio de Industria y vamos a empezar a trabajar con ellos más fuerte y activamente con los distintos municipios de la zona. Por eso estuvo Azara, estuvo Tres Capones, también fue invitado Concepción y San José, pero por cuestiones de agenda no pudieron asistir. Y yo creo que ese es el mejor camino que va a tener una sociedad y sobre todo la provincia de Misiones. Porque no está planteando un desarrollo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Que hoy siempre se caracterizó por hacer programas o planes a corto plazo. Salió el tema ganadero que anduvo muy bien, pero no se llegó a intensificar con lo que uno quería y como objetivo provincial. Porque quizás faltó esta herramienta de planificación para hacerlo mejor. Lo mismo pasó con el tema piscicultura y con apicultura. Bueno, ahora se está mirando, tomando de otra forma. Y en ese trabajo creo que no podemos quedar afuera ningún actor. En las próximas reuniones seguro que ya vamos a estar invitando a las distintas empresas, a la parte de la Cámara de Comercio, para sentarnos y empezar a definir qué queremos en la parte industrial productiva de la zona postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!